¡Oh, rayo transparente, con ácido lugar! ¡En las altas tropas, de oscuro a los lunes al mar! ¡Oh, rayo en los pasados, con los ojos no buscamos! ¡Oh, rayo en los finidos, en el inocentro, con gritos de desastros! ¡En las altas tropas, de oscuro a los lunes al mar! ¡Oh, rayo en los pasados, con los ojos no buscamos! ¡Oh, rayo en los pasados, con los ojos no buscamos! ¡Oh, rayo en los pasados, con los ojos no buscamos! ¡Oh, rayo en los pasados! ¡Oh, rayo en los pasados, con los ojos no buscamos! ¡Oh, rayo en los pasados, con los ojos no buscamos! ¡Oh, rayo en los pasados, con los ojos no buscamos! ¡Viva Rosalía! ¡Viva! ¡Viva Rosalía! ¡Viva! ¡Viva Rosalía! ¡Viva Rosalía! ¡Viva Rosalía! ¡Viva Rosalía! ¡Viva Rosalía! ¡Viva Rosalía!